...os invitamos a venir a la tartana... ...para probar nuestra tapita de conejo... ...en la que hemos puesto una terrina de conejo... ...confitado y le hemos hecho una reducción de ratafía... ...y el platillo que hemos ideado... ...es un ravioli de pasta casera que hemos hecho... ...con una picadita de tomate seco... ...yo creo que será precioso y bonito... ...para que lo vengáis a degustar en este gran espacio.